Si estás viendo esta comunicación, el FOLK ha sido activado. Un pequeño grupo de terroristas al sur de Irak ha derribado y ha secuestrado a uno de nuestros pilotos. Se han prevido entrar a nuestro territorio y ahora tenemos la duro de los suyos. Queremos la cantidad de 30 millones. Envíenlo a un helicóptero. Tienen una hora para la entrega. Si no, su piloto pasará mejor vida. Este fue el video que enviaron. Tenemos la sospecha de que nuestros pilotos tienen evidencia en una base terrorista en la cámara del avión. Lo cual sus secuestradores no lo saben. Su misión, rescatar al piloto con vida y encontrar la cámara con evidencia en la base terrorista. Enviaré un helicóptero en 10 minutos por su equipo. Escoja sus mejores sniper para esta misión. Una vez en el lugar tendrán 20 minutos para terminar su misión. Contamos con ustedes. Suerte. Contamos con ustedes. 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 Gracias.